Música Aldea Spasencúter vivió con gran éxito la cuarta edición de la Tractor Fest. Hubo un gran marco de público durante los cuatro días. Super emocionado, jamás visto un desfile así en Aldea Spasencúter. Arranca en el mismísimo predio y termina en el mismísimo predio. Pero todavía no alcanzamos a llegar, que todavía están saliendo caballos, agrupaciones, carros, sol, que la verdad que es muy emocionado. Nunca me imaginé tamaña, magnitud de convocatoria en Aldea Spasencúter. ¿De dónde son? Campo García, Crespo, Entre Ríos. ¿Participando del Atractor Fest? Sí, por primera vez este año. ¿Qué le parece la fiesta? Muy bueno, multitudinaria. ¿Trajo música? Sí, venimos completitos siempre. Si se corremos donde podemos ir, vamos a los desfiles siempre. Todos los años traemos uno diferente. Ahora presentamos el Deu, que lo hicimos todos, todos, hicimos todos, chape pintura. Acá está el que lo pintó con el flaco de Giovanni. ¿De qué año es este Deu? 1954. Así que tiene sus buenos años y es una reliquia en realidad. Es una reliquia. Por eso no lo queremos, lo dejamos para presentarlo. Una vez se lo llevan a Juan Miguel Grande porque acá anda el amigo también y bueno. Y después tenemos el man que vino siempre. Ese ya anda paseando por ahí, pero está presente. Este Deu viene por primera vez a la fiesta. Por primera vez viene. Sabemos que vos sos un poco el que trabajaste en la pintura de este Deu. Así es. Nosotros lo hemos tenido toda una sesión de fotos desde que lo trajimos a como estaba. Después lo que fue lijarlo a chapa, todo a chapa, darle el antióxido, darle toda la pintura. Y bueno, se trata de dejarlo lo más original posible siempre. ¿Cuántos días de trabajo? Y estuvimos trabajando entre tres personas en realidad y fue una semana bastante complicada por el tema del tiempo también, que no tenía atrás perder, que llovía y que no llovía. Entonces bueno, estuvimos trabajando aproximadamente una semana. Y después trajimos la BD, el Fadeso. El motorcito. El motorcito ese importado. Ese más inusa. Y ese lo tenemos en marcha. Ese arranque con motor eléctrico. Con motor, motor arranque nomás, con motor trator. Motorcito, todo eso vinieron. Porque los otros había que darle manija. Este se arranca con motor arranque. Es un motorcito yanqui. Un huite. Nosotros lo único que le hicimos, el marcador de temperatura. Medio aceite, porque otras cosas no tenían eso. Está hecho todo a pulmón. Gracias a todos nuestros antepasados que forjaron esta Argentina, anduvieron sobre esto. Los gastaron, pero siguen en marcha. Y nosotros los seguimos disfrutando. Pero solo disfrutarlo, porque hoy día la tecnología es distinta. Sí, sí. Este lo tiene en su casa en el campo. Este está en mi casa en el campo. Está para estos eventos. Y bueno, después queda parado y hace trabajo por ahí muy liviano. ¿Qué siente por este tractor? Y todo lo que hicieron nuestros abuelos, lo que trabajaron encima, imagínese. Uno siente alegría de manejar lo que ellos manejaron en su tiempo. María Grande, presente desde la Sociedad Rural aquí en la Tractor Fest. Y también invitando para el evento que ustedes realizan todos los años. Así es. Venimos como tantas veces lo hemos hecho, a colaborar con la gente de Tractor Fest. Y bueno, y a invitar a la gente para el 25 de septiembre a conmemorar los 50 años, festejar los 50 años en la Sociedad Rural de María Grande. Y bueno, también a mostrarles las máquinas antiguas como tienen acá la gente de Tractor Fest. Donde van a haber máquinas que van a hacer dinámica de cosecha. Y también vamos a tener el típico mate cocido y la caña fuerte como la hacemos todos los años. Y van a arrancar a la mañana. Sí, sí, a la mañana se arranca con la apertura del predio a las 9 y media de la mañana. Después una recorrida a la muestra. Y después tenemos una misa, una misa criolla. Después tenemos el almuerzo de los 50 años de la Sociedad Rural. Donde se van a entregar presentes a hijos y familiares de la primer comisión organizadora de la Sociedad Rural. Vamos a tomar el mate cocido, vamos a tomar la caña y después vamos a cerrar con números artísticos como lo hacemos siempre. Así que están todos invitados y aquí vemos que han llegado también con reliquias, ¿no? Desde María Grande. Sí, llegamos con dos tractores. Un CASE y un Yandir. Que son restaurados del patrimonio del Museo de Medellano. Y en esta oportunidad esto también se va a ver reflejado en la muestra que ustedes tienen allí en María Grande el próximo 25 de septiembre. Exactamente, tenemos varias cosas para mostrar y todo en marcha con su historial completo. En el hilo un toro pampa, clavan la tierra a sus guampas y su tango de un ojero. Se hace un clavo junto a monte, iniciándose aquel vuelo. Hecho a pezones de guampas y ante vidas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se disluye, con un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa mismo se va haciendo. Nosotros somos de La Pampa, de Santa Rosa, y tenemos 900 kilómetros para venir a visitarlo a ustedes. Acá es muy bonita esta fiesta. ¿La primera vez que vienen? No, ya la tercera que estamos viniendo. La primera fiesta que se hizo, vinimos. Después al otro año no. El año pasado vinimos y ahora. O sea, tres veces ya. ¿Tienen descendencia alemana ustedes? Nosotros sí, los dos tenemos. Aunque mi madre por ahí tiene un poquito polaca. Y ella no, ella todo alemana. Viene descendencia alemana. Y bueno, nosotros estamos en La Pampa. Tenemos bailes también, pero no como acá. Acá se distingue, sobresale de lo demás. Entonces nos llama la atención y viajamos porque nos encanta esto a nosotros. ¡Vamos, Silvana, vamos! ¡Vamos, Silvana, vamos! Soy de San Benito Sur. Venimos a cooperar con esta fiesta que se hace, el Tractor Fest. ¿Te gusta mi tractor? Me encanta el tractor, pero cuénteme de qué año es, cómo lo tiene. 1947, la misma edad que tengo yo. Así que saca la cuenta cuánto tiene. ¿Cuántos años? 69, vamos. ¿Y cómo anda el Pampa? Una luz azul en el camino como un patrullero, viste. Muy bueno anda. Este lo trajimos ahora porque yo tengo otro, o se maneja otro. Pero este lo trajimos, siempre cooperamos en las fiestas así, que vamos a Santanita, que todo el lado. Un buen tractor, un tractor antiguo, pero es muy difícil hacerlo andar también. ¿Trabaja con este tractor en la actualidad o lo tiene como reliquia? No, eso se tiene como reliquia en el desarmadero de Hugo Ple. Ahí se lo tiene como reliquia. Nos quedan dos, viste. Creo que no se venden, es un patrimonio prácticamente. Hugo Ple también tiene todos los repuestos y se rompe para poder ponerlo en funcionamiento. Obviamente, obviamente. Él tiene todo, todo. Nosotros, él, si hay que armar o desarmar, se desarman ahí nomás. Nos tenemos mecánicos porque ya somos grandes y sabemos la fórmula que tiene este motor. Y hubo muchos Pampa en toda esta zona. En su momento, cuando llegaron a trabajar en los campos. Mira, no solamente Pampa, porque había Lance también. El Lance es un tractor igualitario a este. Son hermanos prácticamente. Sí, después vino el Pampa que te lo fabricó la Fuerza Aérea, creo en Córdoba, que hacían los rastrojeros. Bueno, y hoy tenemos las reliquias que pocos quedan en este país todavía, que se conservan, viste. Acá estamos de vuelta por tercer año consecutivo acá en Santandita de la Fiesta de la Trilla, que se va a realizar el 11 de diciembre de este año, si Dios quiere. ¿Este tractor ya es una reliquia para ustedes? Fuerza, los tres años que estamos acá, el año 1929, que era de mi padre, estamos acá siempre presentes. ¿Cuesta por ahí hacerlo arrancar nomás? Sí, pero con gusto uno lo hace. Es una pasión que lleva adentro. Llama la atención las ruedas, ¿no? Sí, es todo hierro, en esa época era todo con uña. Y ahora vas a dar una vueltita para que lo vean. Como todos los años estamos presentes acá, viste, y bueno, que va a ser acompañando a la gente de acá para Sengúter. El otro fin de semana estuvieron en la Fiesta del Agricultor, ahora en la Tractor Fest. Sí, la semana que viene vamos a estar en María Grande, en el festival de allá de la Maquinaria Antigua también, vamos a estar allá, si Dios quiere. ¿Van a desfilar hoy con el tractor por las calles de la aldea? Sí, hoy sí, sí, Dios quiere. Ayer ya lo hicimos también y hoy también. Mucha gente, ¿no?, por lo que vemos. Sí, lindo, sí, mucha, mucha gente ahí, mucha, mucha. Como el año pasado también hubo muchísima gente. Paseando en tractor también, aquellos que por ahí se quieran subir un ratito, ¿no? Y sí, ¿qué va a ser? A los chicos les gusta el tractor y aparte el tractor es viejo, más les entusiasma a ellos. ¡Sapucay!